¡Ahora ya empezó a llegar a este lugar! ¡Ahora ya me llamo! ¡Que me puedes poner en el peor! ¡Es que quiero llegar a estar! ¡Vamos a ver la toma de la pavirmo! ¡Siga la mano, salí de la mano! ¡Puede que el gente no pone aquí! ¡Sabe que elante está! ¡Que con el policía de mi hijo de la familia! ¡Yo no consigo poder estar! ¡Ven a ser nuestra buena! ¡De ver la pasaría! ¡Ore se puede ideas! ¿Ore estar reconocido? ¡Sabe que elante está! ¡Es que elante está moverse de la pavirmo! ¡Que me tuve la pena! ¡Que te quedo de ese griegue! ¡Que con el que nos puedo engajar! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! 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 Estoy perro pero vacunado y ya soy chichi, de amor, ¿ok? Bueno, por empezar me das 5 tacos de cabeza pero la más gorda que tenga, de amor. ¡Qué te dejo padre! ¿Manda? Ah, ok, que sigas. Que me siento en donde. Bueno, que sean 6 con este de gordito. ¡Mira, pinche güero! ¡Claro! Bueno, ya le falta desbotada, güey. ¡Ya estuvo el chingadero! ¡Vamos a hacer una pinche rachada con esa pinche güera! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ay, qué racherota! ¡Ay, qué racherota! ¡Mira! ¡Vamos a hacer! ¡Em位! Vaya, rapidito, más rapidito, Simón. ¿Saben en qué se parece Jorge Medina, el de La Ralladora? A mí. ¿A qué pendejas de sal? A ver, ¿saben en qué se parece Jorge Medina, el de La Ralladora? A mí. A mí. En que Jorge Medina canta la de cabecita dura. ¡Que a mí me encanta! ¡Que a mí me encanta y amigas que ponen para toda la gente como el de La Ralladora! ¡Acercado muchacho! ¡Gervo! ¡Nos vemos en el de La Ralladora! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, muchísimas gracias por los abrazos! Dices que ya no me quieres, que quieres, no me vas a morir. ¡Cuando te sientas solita, chiquita, no vas a morir. ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, muchachos! Que desgraciada me suene, que por favor quiero llorar Tal vez te vengo a vender, no voy a llegar a la zona Que me cogejo ese chico, puso a su nido un bebéco Me hiciste jugar conmigo, pero no soy tu perderón Me pido el dolor, te voy a dejar sentar A ver que hay amores, cuando el sexto niño te habla Me hiciste gritar, me hiciste sufrir, me hiciste sufrir Tendrás que sentir